Hoy también tenemos que hablar de la Fundación Real Madrid y de una enfermedad que solo en España afecta a una persona cada seis minutos, el ictus. Esta mañana la Fundación Real Madrid ha presentado un nuevo proyecto para prevenirlo y Paola Castillo, nuestra compañera, ha estado en el acto de presentación. Adelante, Paola. Eso es, hemos estado muy pendientes aquí en el auditorio de la Ciudad Real Madrid y de nuestra fundación porque en el día de hoy, junto a la Fundación Frenu, al ictus, han llevado a cabo un nuevo acuerdo de colaboración. ¿Para qué? Para concienciar, para poner en conocimiento a todos de la importancia de divulgar un mensaje para estar, como decimos, en conocimiento de todo lo que tiene que ver con el ictus. Por eso, hay proyectos dentro de la Fundación Real Madrid para todos los beneficiarios, sin olvidar, por supuesto, también toda la parte deportiva. En el día de hoy se ha contado con el presidente de la Fundación Frenu, al ictus, con Julio Agredano y también con nuestro embajador, con Álvaro Albeloa, con quien después hemos hablado también sobre todo ello. Sí, hombre, desde la Fundación también trabajamos mucho en todo este tipo de información sobre la salud y lo importante que es, bueno, los hábitos en la alimentación, los hábitos saludables, el hacer ejercicio y, sobre todo, lo que hemos estado hablando, el tiempo es muy, muy clave en los casos de ictus y, bueno, pues llamar al 112 es lo primero que debemos hacer. Y, bueno, pues es muy importante dejar claro este mensaje a todo el mundo y trasladárselo, sobre todo, a la sociedad. Acciones con muestras, un convenio con la Fundación Real Madrid, con todo lo que implica la marca Real Madrid a nivel de multiplicación en su entorno de la sociedad, de ser un referente, pues nos va a ayudar claramente a que sea una enfermedad mucho más conocida por el gran público, la sociedad en general. Y gracias a eso, pues consigamos ese 90% de prevención que tiene la enfermedad en función de promoción de la salud, hábitos saludables, alimentación correcta, bueno, actividad física y descentralismo, es decir, los valores que inculca la Fundación Real Madrid. Cerca de 40.000 personas solo en España mueren al año por ictus, así que hay que tener muchísimo cuidado. Cerca de 40.000 personas solo en España mueren al año por el 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 año.